Baby, ven por ahí. Varda en la madrugada, su ropa nueva solo le gusta salir de noche. Viene así cala, se monta en su coche. Papi, esta noche es que pa' ti. Un baile queo, es lo que la baby mire, quiere que se active. Vamos, ponle veleo, pa' que solita se motive, música que active. Un baile queo, es lo que la baby mire, quiere que se active. Mambo, ponle veleo, pa' que solita se motive, música que active. Dile, mambo, que nosotros no estamos pa' tramo. Explícale que si se lambe, yo también me damos. Ella quiere que le eche, y pa' que mi doña no sospeche, dejo el lezo y saco el meche. Mi mamá la quiere como hierna, yo le digo que es tierna, pero me ve y abre las piernas. Hizo completa en Cali, a mí no me gustan las pali, pero esta noche le doy concial y tiempo de salir más cara con Rolls Royce. Pero si escucha a mi voice, quiere bellaqueo como pa' los companinos. Yo soy su nene, sé que eres el que la mantiene, pero conmigo es que se viene. Un baile queo, es lo que la baby mire, quiere que se active. Vamos, ponle veleo, pa' que solita se motive, música que active. Un baile queo, es lo que la baby mire, quiere que se active. Vamos, ponle veleo, pa' que solita se motive, música que active. Un baile queo, son psicológico, me contagio con tu traje erótico. No estamos rústicos, mamá estamos exóticos. Hoy me la llevo a todas de rehén. Bájate la falda, quítate el sol. Deja, deja que la nota se te suba. Mezcla la piqui con el real label y con un VUV. Con kilos de cubana en el cuello y no soy de Cuba. Te veo como to' desnuda, con que esa chapa sacuda. Su cuerpo es de actriz, baby a moon es tripli. Me lo mordiste y me dejaste en la marca el lipstick. Voy pa' dentro como cártela, acerte un trisiste. Y subo pa' la tarima con chalecos a los fictis. Un baile queo, es lo que la baby mire, quiere que se active. Vamos, ponle veleo, pa' que solita se motive, música que active. Un baile queo, es lo que la baby mire, quiere que se active. Vamos, ponle veleo, pa' que solita se motive, música que active. Un baile queo, esos que me pongan aprieto, dile mambo que ya va a chocar con el jeep esto. ¿Quieres duro? Dale duro, dale mami más duro. Dale que con ese duro y suerte yo me curo, beba, yo no te escucho, pero es una juanquipucho. Nos juntamos pa' paciértelo, cartucho, los cuatro fantásticos. Le mole el invisible el elástico, y el que bota fuego nuevos con todo y plástico. Las veces la escuela, pinquillas de crema, hasta que la fuga le pongan este tema, lo llan. El que la funda no recogió, se quedó teque, porque el banco viral lo tengo yo. Oh, oh, oh. Ozuna. Ozuna. El negrito, Oscar. Alessio, la bestia. Juanca, el problematic. Problematic, bebé. Dímelo, pucho. Pucho. El MVP. Y esto es Odisea. El álbum, dice los Luyan, Mambo King, los reyes de esta pendeja. Hear this music. Dímelo, pí. Tiene que escucharlo obligado, ¿ok? Los números lo dicen, si no, busca la calculadora. He, he, he.